Sí, mire, bueno, nosotros tenemos ahí, bueno, algunas visiones encontradas en lo que refiero al regreso a clases, pero normalmente la mayoría tiene una preocupación por el regreso a clases porque consideramos que aún es tiempo de cuidado. Yo creo que la pandemia nos ha enseñado y nos ha dejado mucho que desear sobre las clases presenciales. Había acordado en un principio que únicamente se iba a volver en semáforo verde, lo cual no hemos podido llegar todavía. Vemos estados donde el estado actual ya era verde y volvieron inmediatamente rojo por las cuestiones de la pandemia. Estas nuevas cepas que han venido afectando a edades cortas de la población, en este caso niños y jóvenes más fuertes, ponen en riesgo sin duda la vuelta a clases de forma presencial. El hecho de volver a clases, bueno, pues lógicamente pueda desatar un incremento en los contagios, un incremento en las ocupaciones hospitalarias, incluso muertes, porque vemos que sigue muriendo gente por la pandemia, incluso vacunados. Entonces nosotros hubiéramos deseado que el semáforo quiera en verde para poder tener indicadores más bajos y que los riesgos fueran menores. Vemos que las decisiones del Ejecutivo y del Gubernador, tenemos que volver a clases de forma casi obligatoria, si nos pone entre la pared, porque bueno, son decisiones que se toman, pero no se consideran muchos aspectos. Creemos que es importante hacer un análisis muy consensuado en el aspecto de cuáles son los riesgos que pudieran llevar esto. ¿Pero ustedes tienen registro de si en alguna parte del estado de Chihuahua padres de familia se pusieron de acuerdo para el no regreso a clases presencial? No, la verdad yo no tengo conocimiento de que alguna escuela en sí esté pasando por esa situación. Yo conozco casos aleatorios, de padres de familia que he mencionado, incluso medios de comunicación en redes, donde les preocupa la vuelta a clases por toda la situación que ha seguido aún. Pero no tengo conocimiento de que alguna escuela específica está generando alguna manifestación o hayan tomado algún acuerdo los padres de familia.